En la década de 1960, la economía norteamericana en plena expansión requería del aporte migratorio, pues son los migrantes quienes históricamente han abastecido su fuerza de trabajo. Ya entonces, la problemática migrante formaba parte de la agenda legislativa y se pretendía que el flujo migratorio disminuyera cada vez más. Sin embargo, aunque la democratización y la estabilidad financiera de los países de Sudamérica y Centroamérica era la clave para frenar la migración a Estados Unidos, ese país, a partir de 1975, financió la Operación Cóndor, promoviendo así dictaduras en toda la región. Su propósito era suprimir y reprimir a la izquierda, al comunismo, así como desmantelar el poder económico del Estado, entregándolo a las clases privilegiadas. La repercusión fue inmediata, el retroceso implacable y la migración fue a la alza. Hoy, las políticas públicas de Estados Unidos siguen apegadas a su primicia, la seguridad nacional. Derivado de ella, la discriminación es la norma y la violación a los derechos humanos, su respuesta estándar. Hoy, la crisis migratoria es producto de la desigualdad, la distribución de la riqueza es elitista y justo ahora representa el riesgo mundial de mayor envergadura. Personas de El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala y otros países de Centroamérica y el Caribe salen de sus lugares de origen en busca de una seguridad económica que no encontraron en sus países. Estados Unidos ha sacado partido de la situación encendiendo la hoguera mediática, haciendo de los migrantes un asunto político y económico. En México y Oaxaca, la respuesta no ha sido distinta, lo que resulta irónico, pues tan solo en 2020 de Oaxaca salieron 35,936 personas para vivir en otro país y 93 de cada 100 se fueron a Estados Unidos. La narrativa actual construye una relación jerárquica dividida en dos categorías, ellos y nosotros. Ellos no tienen nada en común con nosotros, el migrante es el otro, el que viene pero no pertenece, el que tiene derechos, pero solo los que nosotros les garantizamos. En el discurso político y en las calles es común escuchar argumentos que sostienen y refuerzan esta idea. Son demasiados, son peligrosos, no podemos atenderlos. Se les culpa de ocupar nuestro espacio, de empeorar nuestra ciudad e incluso de aumentar la violencia. Lo interesante es que en México no son ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los salvadoreños los que se quedan a vivir aquí, son los estadounidenses. Según datos de la ONU, en nuestro país viven más de un millón de migrantes y el 71% de ellos provienen de Estados Unidos. Su presencia predomina principalmente en el sudeste y en Oaxaca son los segundos migrantes más comunes. La humanidad está en movimiento todo el tiempo. La migración ocurre, ocurría y seguirá ocurriendo. Lo que podría ser la diferencia en este periodo histórico es la respuesta ante este flujo constante de vidas e historias.